El sector político de oposición, así mismo lo estoy diciendo ante la Cámara, sectores políticos de oposición que están inmiscuidos en este tipo de actividades. Bueno, llama mucho la atención, esto es un llamado que se hace acá, bueno, es una reflexión bastante fuerte, pero llama mucho la atención que en aquellos estados donde está gobernando el oficialismo es la mayor cantidad de funcionarios fallecidos. Si es una forma de retaliación política en contra del Estado venezolano con el objeto de hacer quebrantar lo que es la seguridad ciudadana, bueno, es un objetivo que nos van a lograr.